Bienvenidos a todos al podcast de Cámara Acción. Este es el capítulo número 58. Y, bueno, vamos iniciando año. Este es el primer podcast que grabamos después del 2022. ¿Sí es el primero? No, es el segundo. El primero salió hace ocho días. Fue el primer, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Pues ya había visto Harry Potter. Es el segundo podcast del 2022. Queridos, este, como siempre, estamos aquí. Bueno, yo soy César Bagaña y estoy aquí con Chora y con Mephi. ¿Cómo están? ¿Qué rollo? Bien, bien, bien. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Todo chido. Chido. Pues falta Miguel, a ver si se une más al rato. No sabemos qué onda con él. Pero, chido. Este, como siempre, vamos a hablar de películas, series y todo lo demás que vemos durante la semana. Recomendando o no recomendando que lo vean en las diferentes plataformas. Netflix, Amazon Prime, Disney, Crunchyroll, HBO. Son un chingo ya. Cine, Star Plus. Eh, ya saben. Y, pues, ¿quién quiere empezar? Ah, no, espera. Tenemos muchas noticias porque, ¿qué creen? Este fin de semana fueron los Globos de Oro. Eso te iba a decir. Y también en la semana se cayó Crunchyroll. Ajá, también. Bueno, se cayó porque salió Attack of Tintans la última temporada. Ajá. Entonces, bueno, la segunda parte de la última temporada. Entonces, se cayó, cabrón. Ok. No sabía por qué se cayó, pero sé que se cayó. Por eso se cayó. Este, a ver, vamos a abrir la confiable página de noticias que les recuerdo que nos pueden seguir en Facebook y en Twitter para enterarse de todas las noticias al instante o unas horas después. Este. O unos días después. O unos días después. No. Ayer, justamente, ayer fueron los Globos de Oro y hubo varias películas nominadas y ganadoras buenas, la verdad. Entre ellas estuvo The Power of the God, que ya hablamos de esta película, El Poder del Perro. Y ganó la mejor película del 2021. Mejor directora, justamente, ganó Jane Campion, que por The Power of the Dog, El Poder del Perro. Su Sex Succession, que es una serie de HBO, ganó un Globo de Oro igual por, este, por Mejor Drama, Mejor Serie Dramática. El Mejor Musical del 2021 fue el remake de West Side Story, que hizo el Steven Spielberg. ¿Neta? Sí. Yo pensé que iba a ser Tick, Tick, Boom. Yo también. Que sí ganó algo Tick, Tick, Boom. Ahorita llegaremos a eso. El primer Globo de Oro de Rachel Segel, que debuta como actriz, es por West Side Story de igual forma. El Globo al Mejor Actor es por The Power of the Dog, para Cody Smith McPitt. ¿No se lo haría a Benedict, el actor extraño? No. La Mejor Banda Sonora es para Dune, que la neta está muy buena. Es de Hans Zimmer, la Banda Sonora. Y no sorprende que Hans Zimmer gane estos premios. Este. Ok. El Mejor Actor para una Película Dramática fue para Will Smith en King Richard. Que, por cierto, ya la pueden ver en HBO, si no mal recuerdo, está. ¿Está en la subida? No sé si está en HBO o en Star Plus, pero en una de las dos está. Hoy vi que la subieron y la quería ver. ¿Cómo se llama? De hecho, ya no la pude ver. King Richard. Es sobre un vato que... Es sobre tenis, la peli. A ver, hasta te digo. La Mejor Can... Ajá. No está en Star Plus. Ah, entonces está en HBO. Entonces está en HBO. La Mejor Canción es Not Time to Die de Billy Eliash para la película 007. La última de 007. Ok. Que ya hablamos que no está tan buena. El Mejor Actor Musical en un Musical es para Andrew Garfield en Tick Tick Boom. El Mejor... Ok, un premio para Amazon por The Underground Rain Lounge. Es la Mejor Serie Dramática... No, la Mejor Serie Limitada o Película para TV de Amazon Prime. Oh, mira. Eh... Kate Winsler, que es esta actriz, se lleva un globo de oro a Mejor Actriz Principal en una miniserie en el trabajo de Mayrof Einstein, que es una serie original de HBO. El Mejor Actor en una miniserie es para Michael Keaton, que sale en la serie de Dobsy, que también ya habíamos hablado de esta serie que está muy buena. Ajá, ya se ha hecho que estaba buena. Sí, la antes está chida. Este... El Mejor Actor de Comedia es por segundo año consecutivo, que de hecho esa serie tengo un buen de ganas de verla, para Jason Sulekins por Ted Lasso. Ah, la de Star Plus. Ándale, ajá. Dicen que está buena, pero no... Dicen que está buena, pero ni idea. El Mejor Guión para Kenneth Banach, o algo así, se lleva el globo de oro por la película Belfast. La Mejor Película con un Idioma Extranjero, o Mejor Película Internacional, para Drive a Car, es una película japonesa. El Mejor Actor de Reparto en una serie es para Ariana DeRose. No, perdón. Sí, Ariana DeRose, que es el viejito de Squid Game. ¿Se me dieron a él? Ahí se ve la silueta. Qué raro, ¿no? Ya sé. Ah, ya decía yo que ya había visto esa noticia en la página. El Mejor Actriz de Reparto en una película fue para este... Ay, ¿cómo se llama esto, tipa? Es que no sé cómo se llama esta película. Es la de... La acabo de mencionar. La de Steven Spielberg. Ah. No. De West Side Story. De West Side Story. Se lo dieron. Mejor Película Animada, Encanto, de Disney. Bueno, esas son todas las nominaciones y los gananados de los Globos de Oro. Como sabemos, los Globos de Oro son una premiación que da pie hasta cierto punto a los Oscars. Casi siempre cuando ganan los Globos de Oro, ganan los Oscars. Casi, no siempre. Ojalá y lleguen a nominar a los Mitzel contra las máquinas en las animaciones, en los Oscars. Estaría muy bueno porque a mí me gustó mucho. Pero bueno, vamos a ver qué se hace. Curiosamente no ganó nada Don Locop. Bueno, ni siquiera se lo ganaron. Curiosamente, sí. Sí, sí, recibieron varios. Es que, ¿sabes qué? Don Locop tiene la crítica bien dividida. O sea, súper dividida. Curiosamente, hay gente que la ama y hay críticos que la odian. O sea, que dijeron, no, es que pichico medio mala, aburrida, lenta, cansada, tardada. Y creo que por eso no ganó tanto. O no fue tan vista, ¿no? A ver cómo le van los Oscars y en los demás premios. ¿Sabes en cuál le va a ir bien a Don Locop? En el León de Venecia. A ellos les gusta un buen este tipo de comedias ácidas y críticas políticas. Ok. Pero bueno, ya. Los Oscars también, pero ya veremos. Sí, supongo. Supongo que los Oscars también va a pintar un poquillo. Bueno, ya siguiendo con las noticias. Se confirmó que falleció el actor Bob Saget, que es reconocido por protagonizar Full House. Es este sitcom de 1980 y tantos. Y da la voz de Ted Mosby, adulto, en Joven y Judd Mother. Ok. Ah, también ya va a salir Joven y Judd Father, ¿no? Sí, salió el segundo tráiler de Joven y Judd Father. Se ve buena, relativamente. Es básicamente la misma historia, pero basada en el 2022 y al revés. No tiene a Neil Pratik Harris. No tiene a Neil Pratik Harris, así que la voy a ver con un poquillo de odio. Ok, Matrix tiene números rojos. Indica a los financieros de Matrix que tiene una pérdida de un poco más de 100 mil millones de dólares a la pista. ¿100 mil millones o 100 millones? Mucho, ¿no? 100 mil. Ah, no, 100 millones de dólares. 100 millones de dólares. Si no, 100 mil millones es mucho. 100 millones de dólares para Warner. Y la película ha tenido un mal desempeño en los cines, pero buenos números dentro de HBO Max. Pero no, ya... Pero pues HBO no va a recuperar. No creo que haya otra película. Yo vi una noticia de que según Kenny Reeves donó no sé cuánto dinero a la producción. ¿A la productora? Puede ser. Puede ser. Digo, Kenny Reeves al final de cuentas lo va a triplicar con John Wick 4. Entonces, sí, puede ser. Puede ser completamente. Bueno, Spider-Man sigue batiendo récords con más de 1.579 mil... No, 1.000 millones 579 millones de dólares. Se convierte en la tercera cinta con mayor declaración en Marvel Studios. La octava de los términos, la cinta de Lara Dignito, está a nada de superar a Frozen 2 en lo general. Y a Life Action de The Lion King y Jurassic World. Hola, bestia. Películas que se estrenaron antes de pandemia. Exactamente. Le está yendo bastante bien. Se reveló el look de Adam Warlock que va a ser protagonizado por Will Poulter. Por Will Poulter que es el que sale en la peli de la familia Milton o algo así. Que es el vato que traspasa droga. ¿El del meme? Que le muerde la araña. Ah, ya. El de ustedes también. A ustedes les pagaron. A ustedes les pagaron ese. Se reveló cómo va a salir en Guardianes de la Galaxia Vol. 3 como Adam Warlock. Y la neta sí se ve muy cabrón. O sea, sí le queda. Ya es que cambió mucho. Es que ya se ve grande. Sí. Se reveló que Turning Red, que es la nueva película de Disney. Aquí está mi bebé. Que es la nueva película de Disney. Va a ir directo a Disney Plus por los casos recientes que ha habido de COVID-19. Se está poniendo fe otra vez en Estados Unidos, ¿no? En todo el mundo. Aquí en México también se está poniendo bien feo. La gente ya no se va a morir. Aquí también está empezando a poner feo. Pues ya es más difícil, pero sí. Ya es todo. No es imposible. No es imposible. Ya es todo. Son todas las noticias hasta el momento. Se hubo bastantes. Demasiadas. Es que fueron los Golden Globes. Pasaron muchas cosas. Pues va. ¿Quién quiere empezar? Eh, ¿quién queda? Pues que al lado yo. Va. De las películas que habían mencionado la semana pasada, vi este es el fin. La película de los compas de James Franco, Roger, Michael Cera, Jason. El que hace Marshall, ¿cómo se llama? Ah, también sale Marshall. Es cierto. Jason Segel. ¿Quién no sale? ¿Quién no sale? Al único que no conozco es... Daniel McBride. Ajá. Al único que no conozco es al compa que sale con... Con Seth Rogen. El que llega y le dice, oye, ya viene, vamos a fumar, vamos a Carl Jr. Al prota. Ajá. ¿No lo conoces? No lo conozco. Él hace una peli muy buena que se llama Aceptados. Este... Esa vela, güey, está muy buena. De hecho, es muy diferente. Bueno, no es muy diferente. Sí tiene sus temas parecidos. Pero tiene como una temática un poquillo más... Como una simbología más adulta, se podría decir. Te deja un poquillo más. Está muy buena esa peli. Vela, se llama Aceptados. Ok. Esa es lo único que no conozco porque también aparece... De The Office. Salen otros dos. Ajá. Y... Bueno, James Franco. Sí, 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 James Franco sale. Pues curiosamente, pues es una película, para quien no los haya visto, Sobre un acto, este... Que es el fin del mundo. Y estos vatos se van a la casa... A la nueva casa de James Franco para una fiesta. Y es aquí donde empieza a suceder el fin del mundo. Y pues poco a poco van cazando cosas. Y empieza el fin del mundo. Y la única forma de sobrevivir es quedándose en esa casa. Porque afuera ya está acabando el mundo. Para esto también hay un conflicto entre Seth Rogen. Y el compa de Seth Rogen. Que no sé si no les cae bien a todos los de la industria. O no sé qué tenga en contra de Los Ángeles. Pero el vato no se sentía cómodo con los compas de Seth Rogen. Bueno, también sale Jonah Hill, que se me olvidó mencionarlo. Ah, cierto. Y es una película curiosa. Porque no sé si Seth Rogen es un mal actor. O en todas sus películas actúa de Seth Rogen. Es eso, yo creo. Me puse... Empecé a ver esta y dije... Pues el vato actúa igual que en... Que en Buenos Vecinos. Es como el chavo ruco bonachón que quiere drogarse todo el tiempo. James Franco actúa igual que en Why Him. Porque él con Brian Cranston. Es como este vato. También chavo ruco que se cree joven. Y se cree que todavía tiene dinero. Es así. El único que sí fue como algo diferente fue Jonah Hill. Porque ese vato ha tenido como varios papeles diferentes con Leonardo DiCaprio. Y también entre las comedias. Y también el vato que hace... Que sale con The Office. El morenazo. Craig Robinson. Ándale. Ese vato también se me hizo muy parecido al personaje que hace en The Office. Todos se me hicieron muy parecidos. No sé si son malos actores. O es que en todas las películas que producen ellos son así. Y curiosamente hay una parte. Hay como una escena donde están pensando en otra película. Están drogadísimos. Y le están diciendo. Oye vamos a hacer la segunda parte. Vamos a hacer la más loca. A la de Pineapple Express. Ándale. Esa. Es que también está bien buena. Pineapple Express. Es de James Franco con Seth Rollins igual. Y a su madre. Buenísima. No sé si así planen todas sus películas. Pero probablemente siempre las planen drogadas. Probablemente. En una peda. Probablemente arman la peda de la semana. Y dicen. ¿Qué vamos a hacer este año de película? Y la arman así. Pero está chido. Es que. Es lo que dicen. Que ese grupito. Son ese grupito de desmadrosos del cine. O sea. Este. Pero de desmadrosos que siguen trabajando. ¿No? Porque hay en Hollywood. El grupo de desmadrosos que ya no trabajan. Como el de Two and a Half Men. O como en algún punto Robin Downey. Que se tiraron. Y de plano. Al alcohol y a las drogas. Y no hicieron nada ya después. Pero dicen que este grupito son un desmadre. Pero que también trabajan. O sea. Hacen su propio dinero. Para seguir haciendo su desmadre. Sí. El que se llevó la película para mí fue Michael Cera. Apareció muy poquito. A mí también. Encanta Michael Cera. Cuando sale. El gato sale. Y a Mac Watson. Ah. También sale Mac Watson. También sale Reanna. Sale. Sale. Sí, sí, sí. Pero Michael Cera es el que se lo lleva. Cuando está en el baño. Y entra. El compás Roger está muy chido. También como se muere. Sí. Es el episodio de la casa que se muere. Está bien chido. Sí. Sí, sí, sí. ¿Qué más podrías decirles? ¿Sabes qué parte me encanta a mí? Cuando ya Jonah Hill se harta de Jay. Que es el amigo de Seth Rogen. Y pide, ¿no? Como que está rezando. Y dice. Mata. Mata a Jay. Y después está durmiendo. Y se lo viola a un demonio. Entonces me da mucha risa esa parte. Donde van a hacer el exorcismo. Y se empieza a quemar. Y empieza a correr por toda la casa. En llamas. Y es que. A mí me ha hecho risa esa relación. Porque cuando llega a la casa. Y lo veo Jonah Hill. Y le dice. Jay, cuéntanos. ¿Qué te sucede? ¿Qué pasa? Como que lo quiere aceptar. Y poco a poco lo va a aceptar. Como que le quiere caer bien, ¿no? Sí. A mí me gusta la escena. Donde cuentan. ¿Qué tienen en la casa? Ok. Y dicen. Tenemos 20 botellas de agua. 30 botellas de alcohol. Tantos kilos de droga. Tantos cuadros. Tantos hongos. Tantos. Una barra de chocolate. Y esconde. Wey. Nada te va a servir para pinchar sobre mí. La pistola que se usó en la película. La pistola que se usó en la película. Un 127, ¿verdad? Ajá. Y yo difiero un poquillo de lo que dices. O sea, sí. Por ejemplo, con Seth Rogers. Sí pienso que sí, él actúa como él. O sea, le vale madres, ¿no? Y no le dicen nada porque sus personajes son divertidos. Porque él es así, seguramente. Pero yo difiero un poquillo con James Franco. Porque él sí ha hecho otras cosas. O sea, al menos en Disaster Artist. A mí me encanta como lo hace. ¿No? Este... 172 horas. 172 horas y cosas así. Un poquillo más serias hasta cierto punto. Que sí las ha hecho y ha actuado muy bien. Este... Jonah Hill, bueno, ni se diga ese güey en el lobo de Wall Street. Es una joya. Este... Y también en la última peli que hizo, que es la de Don't Look Up, también me encantó como lo hizo. O sea, obviamente su papel es un niño hartante. Pero lo hace muy bien. Este... Y en general, pues, es eso. Ahí creo que sí. A mí Michael Cira sale 20 minutos en la peli y es lo mejor que puede salir. Ese va todo. Michael Cira me encanta en todo lo que haga. Desde la primera serie que hizo que se llama... Este... Ay, ¿cómo se llama esta serie? Es una serie con crítica política. Este... Súper buena. Que está en Netflix, por cierto. Arrested Development. Arrested Development. En esa sale bien, chavo. Michael Cira sale como a los... Como de 12 años o 11. Y... Y no mames, lo hacen súper bien en esa serie. Es una comedia buenísima, bien nacida. Este... Con crítica política y a los millonarios bien buena. Está buenísima esta serie. Pero... Está chida. A mí me gustó muchísimo este... ¿Cómo se llama? Es el fin del mundo. Este es el fin. Ajá. Este es el fin. Está muy bueno. Ah, otra parte. Cuando llegan al cielo y dicen, no, pues pide lo que quieras. Pide lo que quieras. Y regresan los Backstreet Boys. Se pueden bailar todo. Creo que a mí lo que no me gusta de esta peli es los últimos 10 minutos o 20 minutos. Como que me sacan de la peli, no sé por qué. Como que me hubiera gustado que terminaran que ellos se quedaran ahí en la tierra y se morían. O sea, básicamente, ¿no? Me gusta el tema de cómo los que habían sido malos no se salvaban, se podría decir, o no iban al cielo. Pero cómo se redimen, se redimen. No sé, esta es una mamada, esta peli. Muy buena. A veces me hizo muy necesaria toda la primera parte. Toda la parte que está con su compa se me hizo muy aburrida. También lo ha estado en un punto. Es como, ya cállate. Pero está muy buena. Sí, está buena. Si les gusta este tipo de comedias, o sea, les va a gustar mucho esto. Y si no la has visto, Chora, ve Pineapple Express. Igual está muy buena. Y ahí nada más es James Franco y Seth Roller, los protagonistas. Y la neta, lo hacen muy bien igual. Está muy chida esa peli. Bueno, la voy a ver. Igual está en Netflix, creo. Pineapple Express. Qué maravilla. Porque yo quiero hablar de una serie que estaba viendo desde hace una semana o dos. Ya quería hablar de ella, pero primero la quería acabar para saber bien qué onda. Es una serie de Netflix. Se llama Una serie de eventos desafortunados. Tal vez conozcan la película. Hay una película en la cual la protagonista, Jim Carrey, es basada en unos libros también. Son unos cuentos infantiles. Y básicamente la serie cuenta la historia de tres niños que son hermanos, unos gemelos y una bebé, que quedan huérfanos. Ellos, en la primera temporada, básicamente los toman a cargo de un vato psicópata que en esta serie es protagonizado por Niall Patrick Harris. Y él se quiere quedar con su fortuna porque son millonarios. Bueno, eran millonarios sus papás, pero ellos no pueden tener la fortuna hasta que cumplan la mayoría de edad. Y básicamente es esto. El tema de la serie es básicamente una serie de eventos desafortunados porque es lo que se trata. Los chicos van huyendo de esta familia. Los chicos van huyendo de esta familia para poder tener la vida tranquila, pero en realidad no pueden, ¿no? A mí me encanta, en general. De hecho, desde la película de Jim Carrey, a mí me gusta mucho esta película, esta historia, porque es el tipo de película que le habla al espectador. Te explica lo que está pasando, te explica las palabras que están usando, pero como de forma de burla. O sea, no como de forma, no de una forma explicatoria o expositoria, sino de burla, en este sentido. Pues básicamente es eso. En general me gusta mucho y son tres temporadas. Déjame ver si son tres temporadas. Que yo sepa, si son tres temporadas en Netflix, cada temporada tiene ocho capítulos y cada dos capítulos es una historia. De hecho, puedes verla básicamente sin ver las demás historias porque sí tienen congruencia, pero te las cuentan, te los resumen. Al principio del capítulo te resumen lo del anterior. Entonces, las primeras dos es como que dan un huérfanos y como que están con este vato que es el Conde Olaf. Y de ahí van pasando por tíos, primos, amigos, huyen, ellos empiezan los acusas de asesinato, cosas así. Y van pasando por diferentes personajes, los cuales al final todos se unen. No sé, a mí me encanta, creo, porque es un tipo de serie como, no sé si llegaron a ver mini espías. Estas películas infantiles igual es que los niños eran los inteligentes hasta cierto punto y los adultos pues como que estaban ahí de sobra. Así es esta. Ocupan muchos disfraces y se ocultan de otras personas, lo cual es obviamente, pues, los personajes malos o los personajes buenos son obviamente ellos, pero los adultos fingen no verlos o cosas así. Es este tipo de comedia burla, un poco comedia inglesa, que funciona bien para los que les gusta esto, ¿no? También no tiene muchos fans la serie, por desgracia. ¿Pero cómo funciona? ¿Cada capítulo es como una desgracia que causan los adultos? No necesariamente, no necesariamente. Cada capítulo, bueno, cada dos capítulos, porque en realidad está dividida por dos, cada dos capítulos, es como una nueva travesía de estos niños, ¿no? Que son los niños Baudelaire. En los primeros dos capítulos te digo que es la travesía de cómo ellos terminan con el Conde Olaf, que pues básicamente les quiere quitar su dinero y tanto al tanto les quiere quitar el dinero que se quiere casar con la hija, ¿no? Con la chica. De ahí pasan con otro, que es el tío Monty, que era un cuidador de serpientes y reptiles. De ahí pasan con otra, que era una tía que también estaba siempre asustada de todo. De ahí pasan a otra historia que... ¿Qué les pasa en la otra historia? Bueno, van pasando de historia a historia, ¿no? Poco a poco. Y básicamente es esto. Y es como el personaje del Conde Olaf, en realidad siempre es ese personaje, los va persiguiendo por estas historias para conseguir su fortuna. Ah, ok. Es como un rollo persecución, algo así, ¿no? Ándale, es como un rollo persecución con un poquillo de espionaje y un poquillo de... de... dramaturgo literario, se podría decir. ¿Es como el Mago de Oz? No. Es que como yo me lo imagino, es que están como en un lugar y los niños tienen que salir de ese lugar, pero los está persiguiendo esta persona. Y cada capítulo es como un obstáculo para salir de ese lugar, algo así. Ándale, ándale. Sí, en eso sí. O sea, cada capítulo tiene un obstáculo y lo tienen que superar, ¿no? Muchos obstáculos en realidad son básico... básicamente de inteligencia. Lo que cuentan aquí es que estos niños son muy inteligentes. O sea, el chico leía mucho y por ende sabía muchas cosas de diferente, ¿no? O sea, sabía sobre animales, sobre tiempos, sobre muchas cosas, ¿no? La chica era una inventora y la más niña como que era hábil con las... ¿Cómo se podría decir? Con las manos y desatando cosas y como para huir y cosas así. Ok. Pues es eso, básicamente. O sea, en realidad no hay mucho que contar de la serie porque se repite mucho. Es una serie muy repetitiva. O sea, tal vez es un poco hartante para algunas personas porque cada dos capítulos... O sea, tú dices, no mames. O sea, llega otra vez el Condelab, pero con otro disfraz y cuenta la misma historia y... Bueno, no la misma historia, pero algo parecido. Una mentira a los adultos y los adultos se la creen. Y los niños intentan ver la forma de seguir huyendo, ¿no? O de que los adultos se den cuenta de que es él. Este... El título le queda muy bien. Es una serie de eventos desafortunados para estos personajes. Para los niños, ok. ¿Suena bien? Suena... Yo me acuerdo que había una película, como tú dices, ¿no? Con Jim Carrey. Que... Yo me acuerdo que eran tres niños, ¿no? El niño, la niña, con la que se quiere casar este conde y una bebé, ¿no? Ándale. Que sí le queda el título. Pero no tenía ni idea que había una serie. Ándale. Sí, sí, sí. Hay una película que es del 2007, creo. O algo así. Este... Muy buena. La neta, Jim Carrey lo hace muy bien ahí. Y yo la serie, la neta, la vi por... Y también lo hace muy bien ahí. O sea, es muy, muy buena. La película nada más narra... Esto está basado en libros. Y la película nada más narra el primer libro. Este... La serie sí narra toda la historia. O sea, le da principio y fin. Entonces, él no le fue muy bien a la película. Por ende, no siguieron haciendo las demás. Pero, pues... Igual la película cierra bien. O sea, aunque nada más narra el primer libro, como les comento, las historias son alternas. Entonces, cierra bien. Va bien. Ok. Está en Netflix, ¿no? Está en Netflix. Es original de Netflix, de hecho. No, no. Qué abrazo. Y ahí. Bueno, eh... O yo no. Iba a hablar de este ser fin. Pero ya hablamos de eso. Entonces... Nada más para hacer una mención. Ya empecé a ver Gris. Ya me quedé a ver viendo Gris. Ya voy como por el capítulo veintitantos de la primera temporada. Está muy buena. Véanla. Y... Bueno. De nuevo, vi Parasite. No había visto Parasite. ¿El anime? Se me ocurrió. No, la de... No, la película. Ah, la criona. Ok. No había visto Parasite y me gustó. O sea, la... No sé si ya hablaron de esa en el canal, pero... Creo que no. Creo que nunca hemos hablado de Parasite. Y es buenísima. Sí, está muy buena. La verdad es que yo creí en un principio que... Pues era como esta del juego de calamar que se armó todo un hype y al final fue un poco sobrevalorada. Pero no. No, la verdad es que sí me gustó bastante la de Parasite. Desde principio a fin. La historia va de una familia. No voy a decir nombres porque realmente no puedo pronunciarlos, ni me acuerdo de los nombres. Pero es una familia. Es un papá, una mamá y dos hijos. Una mamá y dos hijos que... O sea, es que los ponen como alguien... Una familia bastante pobre. Hasta cierto punto viven en una casa muy peculiar. Que es como... Se puede decir que es subterránea. Y al chico le surge como una oportunidad de trabajo de maestro de inglés en una casa de una familia de clase alta. Y me resulta interesante porque el chico, a pesar de ser pobre y en general toda la familia, pues son muy inteligentes. Podría decir que son incluso más inteligentes que los ricos, ¿no? O tal vez no más inteligentes, pero siento que los ricos son muy ingenuos. Esa fue la impresión que me dieron. Y poco a poco van a ir metiendo... Los chicos van metiendo a toda su familia a trabajar. Expulsan a un chofer. Hacen que expulsen a... Bueno, que despidan a un chofer. Hacen que despidan a su ama de casa. No, o sea, sí, este... Muy listillos ahí, muy pillos. Y bueno, van sucediendo muchas cosas. Se dan cuenta de que en realidad ellos no eran los únicos parásitos dentro de esta familia. Era la señora, la antigua ama de casa, que de hecho, cuando regresa, de haber sido despídida, yo tenía... O sea, te da la sensación como que de algo va a pasar, ¿no? Como que el que regrese esta señora significa que aquí la trama va a dar una vuelta muy buena. Y sí, resulta que esta señora también era... Estaba escondiendo a su esposo en el... Era como una habitación secreta de esta casa y lo tuvo ahí bastantes años. Entonces, pues se arma ahí un revuelo en la casa de la familia Rica. Y acaban varios asesinatos, ¿no? La verdad es que... Bueno, resumir bastante la historia, pero me encantó cómo... Me encantó el equilibrio que tiene esta película. O sea, tiene que ser seria cuando es seria. Cuando te trata de hacer reír con la comedia, lo hace y bastante bien. O sea, tiene de todo un poco. Y en general, el guión me encantó. O sea, sí me quedé con un muy buen sabor de vodka. Hicieron crítica tanto a la familia pobre, que se aprovecha de... Pues en este caso de la familia de clase alta, como de esa misma. O sea, a todos se los da por igual. La verdad es que de entre todos, creo que quien me gustó más... Es que todos me gustaron. Quienes me gustaron más fueron la chica y el papá. Que por cierto, la chica tuvo un final ahí muy... O sea, yo no me lo esperaba. Pero fue la chica y el papá. La verdad sí me gustó mucho hablar de Parasite. Sí. Como tú dices, cuando llega la ama de casa a la casa... Como que ya sabes que algo... Como que sabes que algo se le olvidó. Dices, ¿para qué vas a regresar a una casa de donde ya te corrieron? Lo primero que piensas es, ¿algo se le olvidó? Se le olvidó un suéter, se le olvidó un zapato, se le olvidó su salario. Pero cuando ves que se le olvidó a su esposo, es cuando la película se pone más chida. Yo recuerdo que vi esta peli y la vi en dos partes porque la vi antes de los Oscars justamente. Y no la pude ver completa porque ya van a empezar los Oscars. Entonces, justo la quité cuando llega ella a la casa. Y después la volví a ver y dije, no, qué pendejo estoy. ¿Cómo la quité en esa parte? O sea, y para ver esos Oscars que ni me gustaron de esa parte, creo que perdi. No me acuerdo. Pero bueno, el punto es que es una muy buena peli. O sea, Bo Jun-ho, justo lo que dices, Nefi hace su trabajo. Cuando quiere dar risa, da risa. Cuando quiere dar drama, da drama. Cuando te hace preocuparte por las dos familias, porque en realidad es por las dos. O sea, por los ricos y por los pobres, te preocupas. Y más que nada creo que es la tensión, ¿no? En las primeras dos partes de la película sientes la tensión de que no mames, los van a atrapar porque se van a dar cuenta de que son todos familia y que están invadiendo la casa en realidad y aprovechándose de ellos. Y después da un giro bien cabrón. O sea, desde que llega la ama de casa hasta la fiesta, da un giro muy cabrón la película. Y creo que es lo bueno. O sea, creo que en general termina muy bien esta película. No me acuerdo cuál película mexicana. La de todo es culpa o cómo se llama. Que intentaron hacer algo parecido, pero no les salió. O sea, que es de una familia rica que les hacen un atentado. Ah, todo va a estar bien. Bueno, ¿todo va a estar bien? No, todo... Sale Diego Boneta. Todo algo. Sale Diego Boneta, ándale. Bueno, pero el pará se lo hace muy bien. O sea, ¿cómo dan la vuelta de la última fiesta y justamente el último acto? Eso está buenísimo, eso. En general la peli es muy buena. Te muestran justamente lo que son unos parásitos para esta familia de millonarios que también tenían sus propios problemas al final de cuentas. Está muy buena. De las escenas que a mí me gustan es donde están en la casa, donde los dueños de la casa se van y ellos se quedan ahí. Esas escenas son geniales. O sea, te muestran cómo ellos, no quiero decir con su educación, porque es diferente a la educación. Ellos con sus tradiciones y sus formas de vivir, cómo vivirían en ese tipo de ambiente, ¿no? Está muy cabrón. Bueno, a mí me gusta mucho y es muy simbólica la película. Sí. Sí. A mí, ¿sabes qué me gustó mucho? Me gustaba mucho que aunque la familia se ha... En dado caso al antagonista, pues logra simpatizar bastante con ella. Porque, pues, hasta cierto punto sí demuestran bastante inteligencia. O sea, sí estuvo muy cañón lo que hicieron. Sí. Ajá, sabes que está mal, pero lo admira. Sí, sí, sí. Sabes que está mal, pero es como de, ah, bien, 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 bien ahí. Bien ahí, crack. Está en Netflix, ¿no? Todavía. Está en Netflix. Sí. ¿Tú sabes qué significa la piedra? Porque yo no. ¿La que le regalan? Ajá, la piedra con la que le pegan a... ¿Quién le pegan? Al hijo. Al, ajá. No, no tengo la menor idea. Yo tampoco. Ya digo. No, tampoco. También me gusta mucho, hay una escena donde van, donde llueve y a ellos se les inunda la casa. Y al otro día trabajan y le dicen, oh, ayer llovió, qué hermoso día de lluvia. Y los otros como de, no, mames. O sea, la diferencia cultural y la diferencia entre las clases sociales que hay, ¿no? Como un día de lluvia puede ser el catástrofe para ti y para otro tipo de clase social puede ser algo hermoso o algo relajante, ¿no? O sea, ese tipo de detalles pequeños me gustan muchísimo. Sí, ahí es. Bueno, véanla. Justo ahí es donde la película se pone más rápido. Se empieza. Ah, ok. Vi una serie en HBO animada, muy buena. Se las recomiendo bastante porque solo son dos, tres, cuatro, cinco capítulos. Y se pasan muy rápido. Es una serie de terror con suspenso y un poquillo de, como aprendizaje, como que te deja un aprendizaje bueno. Este, se supone que es infantil. Yo no le veo nada infantil. De hecho, a mí me sacó mucho. No sustos porque tampoco te espanta de screamers, sino te deja como ansioso. Eso sentí. Este, es una serie stop motion y producida por México, por, por mexicanos. Este, la serie se llama Los Sustos Ocultos de Frank Helda. Este, está buenísima. Pero muy, muy buena, en verdad. Eh, denle una oportunidad para quien, que si ustedes no la han visto, véanla. Denle una oportunidad. Son cinco capítulos nada más. Eh, también denle una oportunidad porque los productores y los directores quieren hacer una segunda temporada. Y obviamente necesitan apoyo para esto. Este, entonces, mientras más vistas tenga en HBO, pues mejor, me imagino. Este, básicamente es una fantasma que cuenta cuentos. O sea, es una cuenta cuentos de, de diferentes historias, ¿no? Eh, y va, y básicamente cuenta cuentos sobre monstruos, sobre el coco, sobre este, sobre la bruja del lago, sobre cosas así. Pero creo que lo que está más padre es que ningún cuento sale bien. O sea, todos terminan mal, muy mal, de hecho. O sea, y es lo que dice un poco al principio. Dice, ay, ¿por qué no cuentas una historia bonita? Dice, no, es que las historias que yo cuento son así. O sea, tienen que terminar así para que puedas aprenderlas y para que puedas entenderlas. Y, y es, es eso. No, no quiero escribir ningún capítulo, pero por ejemplo, hay un capítulo que es del coco, que justamente, pero el, eh, aquí cuentan que no es el coco, que es el hijo del coco. Y que él, él no, no robaba a los niños, sino que robaba su, su paciencia, no, no es paciencia, su pasión, robaba su pasión. Y este, a mí me, no, ese, ese capítulo me dejó bien ansioso porque justamente hablan sobre músicos y cosas así. Y, 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 y te lo cuentan como de una manera muy calmada, como si te lo estuvieran contando para un niño, para, para dormir. Pero, en realidad la historia está bien turbia. Están muy buenos. Y los, los puppets de, que son, este, son puppets para hacer este, stop motion, están muy bonitos. O sea, curiosamente están bonitos siendo feos, ¿no? Siendo monstruos. Está, está muy chido. Muy bien hecha la serie. Es como las películas de la leyenda de la Llorona y todos esos. Sí, pero mejor. Sí, 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 sí. La, la, por ejemplo, la leyenda de la Llorona y todas estas pelis de, de las leyendas que son la Llorona en charro negro y todas estas. Están buenas, pero quieras o no siguen siendo infantiles. No dan miedo. O sea, eh, la mejor. A lo mejor hasta cierto punto es la primera, ¿no? Que fue la leyenda de la Nahuala, que pues sí te dejan un, un aprendizaje y todo esto. Estas son, eh, parecidas, como el mismo temática, pero con un tema un poco más adulto. A mí me traumó la leyenda de la Nahuala. A mí también. ¿La de la animación? Ajá, la de ánima, ¿no? ¿Es de ánima? La de ánima, ajá. A mí me gustan esas películas, ¿quién se ve por aquí? Eh, están, están entretenidonas. Las, que también, por cierto, están en HBO. Si las quieren ver. Las, las de, las leyendas. No, están en Disney. Están en Disney. Están en Disney+. Sí, compraron los derechos. ¿Están en Netflix? Solamente tienen la serie y la de, la leyenda de las momias de Guanajuato. Ok. De ahí fuera todas las demás están en Disney+. Pero esta, esta serie de HBO es, ¿un capítulo dura media hora o cuánto? No, 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 duran bien poquito. No, 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 cada capítulo dura como, como 20 minutos, 15. Yo pensaría que eran más largos. No, 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 dura muy poquito en realidad. Es más, hasta tal vez menos, eh, déjame ver. Este, sustos. Nosotros las vimos en una sentada. O sea, en 15 minutos, 15 minutos. Ah, bien rápido. Y son cinco, ¿no? Son cinco capítulos, sí. Sí, cinco capítulos. Se te pasan muy rápidos. O sea, en realidad son cortos de stop motion. Y, este, y están muy buenos. O sea, la verdad es que están muy buenos. Vamos, vamos. Hay que verla en Nacho Lomax. Sí, 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 la recomiendo. Pues, va, mira, una película totalmente diferente que no tiene nada que ver. Yo vi una familia numerosa que no sé por quién está protagonizada. Por el que sale en el, el de Google, el que van a la academia de Google. ¿El nariz, el güero? No, ese es Ron. Ese es, ajá. El de, sí, el de pelotas, el de. Ajá. ¿Cómo se llama? Este, Vince Bang, Vince Baugh, o algo así. El de. Ajá, Vince Bang. Sí, 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 el de pelotas o los casanovias. Que sale mucho con este, con este vato, ¿no? Con el, con Owen Wilson. Ándale. Eh, pues ese vato. Es una película totalmente de comedia. Trata sobre un sujeto que durante su, sus veintes o sus diecinueve se dedicó a vender esperma al más no poder en centros y bancos así. Y pasaron los años y, pues, resulta que tiene como 500 hijos regados por todo el mundo y que estos hijos quieren conocerlo. El chiste es que el vato está empezando como una nueva relación seria y esta persona tiene un hijo. Él tiene como traumas de padres porque el vato se siente mal y quiere estar presente con sus hijos porque sus hijos están formando como, como una demanda o como un sindicato en donde van a, van a pedirle al banco de esperma que revelen la identidad de su papá porque quieren conocerla. Entonces arman como campamentos y grupos de apoyo para que entre hermanos se, se vayan conociendo más y vayan ayudándose. Y sí, neta, de eso trata la película. Hacen una asamblea y el día del juicio, bueno, no les voy a contar qué pasa el día del juicio, pero el día del juicio llegan todos los hijos y se llena toda la sala de los hijos de este vato. Pero de eso trata, de que el vato se siente mal de tener tantos hijos pero no sabe cómo ayudarlos a todos y pues nada más va ayudándoles a pocos hijos que tiene. A uno lo ayuda a su carrera de actor, a otro lo ayuda en su carrera de deportista y así. Pero está, está muy divertido. La venta es una comedia muy, muy buena y el tema de que se junten todos sus, todos sus hijos en un lugar está, está muy divertido. La venta yo sí la recomiendo muchísimo. Está en Star Plus. Cool. Suena a una historia un poco random, ¿no? Sí, demasiado. Ahora es inventada pero no, si es una película es demasiado. Da más suelta que llegan basadas en hechos reales. Tenía la mamada. A mí no me gusta ese actor. Curiosamente la única peli que me gusta es la de Google con él y es difícil que yo vea una peli de él. No sé por qué, o sea, no me ha dado hecho nada, ni lo conozco el güey, pero me cae mal. A mí también me cae más o menos mal. Cuando sale en 17 otra vez con Zac Efron a mí no me gusta eso. No, a mí tampoco. Eso me hace extraño. Sí. Pero aquí está este chistoso. Él no es lo divertido sino toda la situación que lo lleva está divertido. Suena divertido la peli. Sí, suena como ella totalmente muy buena. Todo lo que involucra el esperma supongo que es de recibir. Como Ted 2. Es que, de hecho, me acordé de Ted 2 cuando se tira a todos los chavos en el esperma en el cuerpo. Qué random es esta historia. Ya. Pues vean la de Star Plus y pues es un momento divertido. Se la va a pasar bien. Se la pasan bien tal vez. ¿Cuánto dura? Como hora y media te la... Se va a pasar rápido. Está bien. Está digerible. Muy cool. Cara de Fibas. Este, bueno, yo iba a hablar de Este es el fin pero... Otra vez. Pero mencionaste una muy buena que es la de James Franco con Brian Cranston de Way Him. Esa me gusta mucho aprovechándolo me gustaría hablar de esa. Pues para quien no haya visto Way Him no sé cuántos años tiene que salir tiene bastantes ¿no? Unos... Como cuatro. Unos cuatro años. Sí, como cuatro años tal vez. Ahorita te digo. Pues trata de... 2016 en la madre ¿no? Más, muchos más años. Cuatro, cinco, seis. Seis años. No, sí son varios ¿no? ¿2016? 2016. A la vez que rápido. Muy rápido. Bueno. Es para que no. Pues para quien no haya visto Way Him es de una familia que son los Framing que tienen una que tienen farmacias una imprenta. Es una franquicia muy grande aquí en México. No, ya. Descuento para los de la web. También tienen sus propios laboratorios. Eh, ya. Y muchas promociones. Ajá. ¿Llevas tu creación? ¿Nos quiere patrocinar el premio? Estamos a ver. ¿Hay en todo el país o solo Puebla? No, en todo el país. Bueno, ya dale, ya dale. Este... Los Framing que tienen farmacias y una imprenta familiar y pues se ven envueltos en una situación que es la niña o la hija de la familia pues está viviendo con un chico que se llama Laird que es interpretado por James Franco y van a conocerlo. James Franco es un aquí es un programador de videojuegos. Me parece que son videojuegos móviles y llegando se dan cuenta que viven en un palacio una mansión enorme parece de narcotraficante o algo así cuadrito negro este y pues sale Brian Cranston que es el papá de de la chica y no le agrada no le agrada James Franco entonces la mayor parte de la película se trata de James Franco tratándose de ganar al papá y tratando de evitar que él se entere que su hija va a dejar la universidad la verdad es que está muy buena no sé no sé ya no recuerdo más de la historia o sea algo diferente a lo que acabo de decir no es eso básicamente también le pide matrimonio es una comedia romántica con comedia muy ácida y muy directa en este sentido este básicamente es la lucha del liberalismo que es James Franco con el conservadismo que es Brian Castron ellos son una familia súper conservadora que siempre hicieron como todo recto y James Franco no o sea es un chavo que no estudió diseña videojuegos vive la vida loca es millonario y hace lo que quiere ¿no? o sea que tiene un punto si es millonario ¿para qué va a seguir estudiando su hija? o sea yo le voy a dar el puesto en mi empresa de esto y va a ganar tanto y no tiene que estudiar o sea ella lo sabe hacer tiene un punto tiene un punto muy grande ¿no? pero pues también también entiendo un poquillo a Brian Castron o sea por el tipo de vida que llevaban este es una muy buena peli a mí me encanta esta película pues lo chistoso es eso ¿no? ver el choque entre Brian Castron y que es el novio de su hija es que tiene escenas muy graciosas o sea sí eso sí yo recuerdo la escena donde le dice a su papá que que compró la compañía en navidad y lo golpea ¿no? se empiezan a pedear y entonces le empieza a decir parkour evasivo parkour evasivo y se sube arriba de un una cosa de cristal que tiene un venado bañado en su orina y se rompe en conclusión de esa parte su hijo termina debajo de de los testículos del venado yo me veí mucho en esa parte sí tiene tiene cosas muy graciosas o sea es una muy buena película la verdad al principio parece una peli romántica nada más ¿no? no creo es que desde el póster se ve que es bueno sí desde el póster es que no yo digo que los primeros 15 20 minutos te lo pintan como una peli romántica y ya después de eso es que nada mames esto es comedia no yo recuerdo que en los primeros 15 hacen la videollamada con su hija y se hay James Franco y se baja los pantalones y aparece ah ya me acordé del inicio sí es cierto no olviden lo que acabo de decir inicia muy bien inicia con la imagen del celular sí es cierto ah ya me acordé olvídalo es una muy buena película ¿dónde está esa? yo la vi en Disney digo en Disney pendejo yo la vi en cines yo la vi en cines ¿está en Star? ¿está en Star? ¿está? sí bueno yo también la vi en cines luego la veo sí 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 yo me acuerdo que sí es cierto muy buena en TikTok en TikTok 13 partes parece ¿cuál es 13? en 50 en las Fleming ese cuando quieren decir otra ronda ya puede acabar yo ya no vi otra cosa ya no hice otra Debbie está improvisando Debbie está improvisando va a ver entonces no rapidísimo si me da tiempo en dos minutos rapidísimo terminé de ver Hawkeye muy buena serie muy muy buena serie es una serie navideña es una serie obviamente del MCU y es muy buena a mí me encantó este lo que están haciendo con estas series es hacer un sucesor de estos personajes Hawkeye como que le ayuda a una chica que es su fan este y quiere ser como él a empezar a ser Hawkeye 2 ¿no? básicamente este no ella lo obliga básicamente ¿no? porque se ven se ven envuelta en un problema con la mafia y cosas así este ya salió ya terminó hace varias semanas entonces voy a decir spoilers sale Kimping Kimping de la serie de Dark Devil que super buen personaje entonces ya le dieron introducción a Dark Devil para el MCU y a todos estos personajes que eran de Netflix en realidad pero ahora ya son de Disney les van a dar una introducción muy buena este la serie es muy adulta hasta cierto punto aunque no termina de ser del MCU y pues obviamente con su temática siempre como juvenil este y le dan un muy buen cierre a la serie o sea le dan un muy buen cierre para que el personaje nuevo que es esta chica vaya ya entre o bueno empiece a sincronizarse con todos los del MCU ¿no? este tienen muchos muy buenas escenas que son con las flechas que son como como arregladas de Hawkeye este tienen escenas donde hacen chiquitos los coches donde hacen chiquitos hacen grandes las flechas donde donde explotan cosas o sea están muy muy buenas las escenas de acción y básicamente es eso este dura poco entonces la pueden ver y está mucho mejor que Falcon and the Winter Soldier no mejor que Loki no mejor que Wanda pero sí al nivel creo que no le fue tan bien ¿verdad? no le fue nada bien lo que me sorprende la verdad está muy buena o sea a mí me gustó mucho y no le fue nada bien que raro es que no es como un vengador muy querido yo creo que es eso yo creo que es eso tiene mucha comedia curiosamente tiene mucha comedia la serie y ya pues terminamos aquí el podcast pues escúchanos en todos lados con cámara acción en todas redes sociales y no